Morir no sería lo difícil, lo difícil es ver tus lágrimas y ver cómo luchas por mí. No lo harás, ¿verdad, Yaman? No dejarás a tu hermano, no te irás, ¿verdad? Porque si tú te vas de aquí, no podré soportarlo. Quiero, quiero que aceptes el hígado de mi madre, Yaman, hazlo, pero no lo harás. Tu hermano, ¿qué haría sin ti? ¿Qué haría Yusuf sin ti? No puedes abandonarnos, solo recuérdalo. Es importante que hables con el doctor, tío. Él tomará todos los milagros que hay en mí y te los dará. Se irá, se irá, como mi padre, se irá, Yaman se irá, él se irá, se irá, Yaman, se irá, se irá. No, hermano, no me iré a ningún lado. Yaman, Yaman, ¿estás enfermo? ¿Estás enfermo? No, hermano, no me iré a ninguna parte, no me iré de aquí. Yo, yo, yo no podré vivir. Si tú te vas, Yaman, yo voy a morir. Si tú te vas, ¿lo entiendes? Moriré. No, hermano, no me iré a ninguna parte, no me iré a ninguna parte. ¡Yaman, espera, hijo! Hijo, ¿sabes qué daría mi vida por ti? Por favor, déjame ayudarte, ¿sí? Deja que me haga mis exámenes finales, ¿te parece? Estoy harta de ti, ¿no lo entiendes? ¡Harta! Estoy harta de ti, de esta enfermedad y de esta pobreza. ¡Es suficiente! Te ves tan delgado, tan débil, ¡ya estoy cansada! Todos ustedes son iguales, me están asfixiando. ¡No seas como tu padre! ¡Largo! ¡Papá! 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 Te tengo buenas noticias, Yaman. El señor Sequi acaba de despertar. ¿Y cómo estás, Sequi? ¿Está bien? Hablé con el doctor. Dice que preguntó por ti. Aún quiere ser tu donador. Tiene fracturas, pero no son de riesgo. Cuando se cure, hará la cirugía. Dijo que, si todo va bien, el trasplante se hará en mes y medio. Entonces, no hay ningún impedimento para que se haga el trasplante, ¿verdad? Gracias, Nedimo. ¡Qué buena noticia! Cuéntame, ¿qué te dijo Nedimo? El señor Sequi está bien. El señor Sequi está bien. El doctor dice que se hará el trasplante en mes y medio. Nuestras oraciones se cumplieron. ¡Qué gusto! Sí, qué gusto. ¡Qué buena noticia! ¡Qué gusto, hijo! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Gracias.